¡Suscríbete al canal! De Shakira y Alejandro Sanz Porque por primera vez en la historia de los premios Un video de una canción de habla no inglesa Fue nominado en sus categorías El honor pertenece a los cantantes Shakira y Alejandro Sanz Con el tema en español La Tortura A su vez ellos fueron los primeros artistas En interpretar una canción en español En la historia de los VMA desde su creación Además, ¿qué marcó? A mí me encanta esta presentación Me encanta este tema Yo de verdad, luego de que se fue publicado La Tortura Yo quería que Alejandro y Shakira se casaran En ese momento, de verdad Que este tema fue el boom Y verlos presentándose por primera vez Uno a dos Hablifana, de verdad que fue el momento icónico Claro que sí, y tantos años después Sigue siendo un momento y una canción icónica Que sigue marcando en las vidas de todos los fanáticos De Alejandro y de Shakira Claro que es de otro momento icónico Y para mí es el número uno De estos importantes galardones Como son los premios MTV Tenemos a Madonna A Britney Spears Y a Cristina Aguilera ¿Se acuerdan de este momento? Vamos a verlo a través de las pantallas Madonna volvió a provocar a la audiencia Al besar a Britney Spears Y a Cristina Aguilera Mientras Spears y Aguilera Interpretaban Like As Your Jim De vestidas de novia Recreando la presentación que Madonna realizó En estos también galardones Pero del año 1984 Madonna por su parte apareció en el escenario Con un traje negro como un novio E interpretó su tema Hollywood Poco después Madonna besó en los labios a Spears y Aguilera Un beso y un momento Que yo creo que si ocurriera ahorita Se cae el internet Pero en ese entonces Creo que no sucedería eso tanto Que este beso provocó peleas y rupturas Entre Britney Spears Y su novio de ese entonces Justin Timberlake Fue la polémica del año Si yo diría la polémica de la década Definitivamente Porque tantos años después Continuamos hablando de esto Y también vamos a seguir hablando De Britney Spears Porque en ese momento Recibió un tributo En el que un grupo de chicas Bailaron sus canciones más conocidas Como Baby One More Time Toxic Circus Two And I'm a Slave For You Miren la cara de Britney sorprendida Yo de verdad quisiera muchísimo Verla este domingo Y estos importantes premios Porque ella creció Evolucionó con estos galardones Claro que sí Y sería increíble Poder verla a ella Y en esta nueva etapa Que está viviendo de su vida Pero nos tocará esperar Para este domingo Por lo pronto Finalizamos nuestra sección Retro Espectáculos Vamos a conocer Otras informaciones En el mundo del espectáculo Con nuestra sección Showbiz Internacional Disfrútenla Bien vamos a conocer Vale En nuestra sección Showbiz Internacional Que una de las protagonistas De la aclamada serie Euphoria Renunció a su papel Él era uno de los más importantes Pero finalmente Luego de tener problemas Con uno de sus productores Decidió renunciar A este papel Que es una de las noticias destacadas A través de su cuenta de Instagram La actriz Barbie Ferreira Quien interpreta a Kat En la serie Euphoria Anunció que abandona su papel En la próxima temporada Aunque Ferreira No dio detalles A su renuncia Existen rumores Que aseguran Una mala relación Entre la actriz Y el director De la serie Sam Levinson Lo que también asocian Con la disminución De su tiempo en pantalla En la segunda temporada La corte de apelaciones De Nueva York Otorgó al exproductor Harvey Weinstein La opción De rebatir condena Lo que significa Que su sentencia Por delitos sexuales Podría ser anulada Modificada O confirmada Se espera Que Weinstein Se presente En tribunales En 2023 Para apelar Por los 23 años De cárcel A los que se le sentenció En 2020 El presentador De 41 años Nick Cannon Anunció Que se convertirá En padre Por novena vez Dos meses después De recibir A su hijo menor Junto a la modelo Brett Issey En esta oportunidad Cannon Junto a su pareja Y madre De dos de sus hijos Rita Nivel Compartieron la noticia En Instagram Cannon también Es el padre De los mellizos Moroccan y Monroe Fruto de su matrimonio Con Mariah Carey Y lazo Sigue siendo tendencia Porque después Del estreno De ojos marrones Con Yatra Ahora dio a conocer A través de sus redes sociales Que será parte Del concierto De los Jonas Brothers En México ¿Cómo así? Bueno Lo pudimos ver A través de sus redes sociales Ahí pueden ver Las fechas Este 29 y 30 de agosto Y también podemos leer Por allí Que estará en Monterrey En el mes de septiembre Acompañando igualmente A los Jonas Brothers Sabemos también Que algunas de las fechas Ya están agotadas Entonces es un concierto Que promete Y por supuesto Un talento venezolano Que nosotros Desde aquí Desde Noticias Globovisión Espectáculos Seguiremos celebrando Creo que todos Le hemos agarrado Muchísimo amor A Lazo Y que además Está dejando El nombre De nuestro país En alto Ya nos toca despedir Por este jueves En Noticias Globovisión Espectáculos Gracias por acompañarnos La invitación es mañana Igual a las 7 y 30 Acá en Globovisión Vale En nuestras redes sociales En nuestras redes sociales Espectáculos Guión bajo gb Arroba Gabi Sierra Arroba Valentino Sánchez Tribela Saludos también Para todos los que se conectaron A través del Instagram Live Nos vemos mañana Chao chao Feliz noche Suave de algodón Suave de algodón Chau